Música Tú sabes que la policía se va a defender y todo el tiempo en este país se ha visto eso, se ha visto eso. Yo, verdaderamente, según los videos, según los videos que hay, se sabe que fue la policía, que fue la policía. Porque en los entrenamientos que da la policía aquí, cuando la policía le da un tiro a una persona, lo primero que hacen es rodearlo, y eso fue lo que ellos hicieron. Si ustedes ven un video donde la gente que estaba en los alrededores, después que se cayó en el piso, le están pidiendo a la misma policía que llamaran al 911 y ellos no querían llamar al 911. Otros íbamos para el colmado, para el colmadón de la esquina, entonces estaba cerrado. Entonces cuando cruzamos al otro lado, en la esquina no había policía. Entonces cuando caminamos un poco más, que fuimos al otro colmado, que es el colmado de él, estaban todos, habían dos camiones de policía, porque estaba como medio oscuro, estaban todos ahí parqueados, vestidos de negro. Ahí fue que nosotros nos enfrentamos, que lo vimos. Entonces cuando vamos al otro colmado, está cerrado. Entonces ahí, como él tiene cámara, digo yo, a ver, abre la puerta. Entonces yo, ¿qué? ¿Qué estamos aquí? Entonces, cuando él en la cámara se ve que él me hace así, con la mano que suba, que va a dar la vuelta, porque ya estaba cerrado y colmado de él, a él mismo. Y cuando él mira para atrás, sale el tiro. Tú sabes que la policía se va a defender y todo el tiempo en este país se ha visto eso, se ha visto eso. Yo, verdaderamente, según los videos, según los videos que hay, se sabe que fue la policía, que fue la policía, porque en los entrenamientos que da la policía aquí, cuando la policía le da un tiro a una persona, lo primero que hacen es rodearlo, y eso fue lo que ellos hicieron. Si ustedes ven un video, que hay, donde la gente que estaba ahí alrededor, después que se cayó en el piso, le están pidiendo a la misma policía que llamaran al 911, y ellos no querían llamar al 911. Antes íbamos para el colmado, para el colmadón de la esquina, entonces estaba cerrado. Entonces cuando cruzamos al otro lado, en la esquina no había policía. Entonces cuando caminamos un poco más, que fuimos al otro colmado, al otro colmado, que es el colmado de él, estaban todos, habían dos camiones de policía, porque estaba como medio oscuro, estaban todos ahí parqueados, vestidos de negro. Ahí fue que nosotros nos enfrentamos, que lo vimos. Entonces cuando vamos al otro colmado, está cerrado. Entonces ahí, como él tiene cámara, digo yo, a ver, abre la puerta, que se yo, que estamos aquí. Entonces, cuando él en la cámara se ve que él me hace así, con la mano que suba, que va a dar la vuelta, porque ya estaba cerrado y colmado de él, a él mismo, y cuando él mira para atrás, sale el tiro.